Me despido oficialmente del amor Pues no se me da Desde ahora sería amigo del alcohol Y de la soledad Hay peda esta noche para los despechados Ahí va la dirección a los que me preguntaron Vivo en el seis, calle de los excesos Entre las botellas, los cigarros y sus besos Hagan de cuenta que vivo en la cantina Con unos amigos que una nena misma Quieren venir, todavía acabemos Ganas de tomar y de rogar también traemos Y no se preocupe que aquí no hay señal Pasos que en las pedas Pasos que en las pedas Nos da por llamar Vivo en el seis, calle de los excesos Entre las botellas, los cigarros y sus besos Hagan de cuenta que vivo en la cantina Con unos amigos que una nena misma Quieren venir, todavía acabemos Y no se preocupe que aquí no hay señal Pasos que en las pedas Pasos que en las pedas Nos da por llamar Pasos que en las pedas Pasos que en las pedas Pasos que en las pedas Pasos que en las pedas